Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días Juan, Carlos y Laura. Mucho gusto. Mi nombre es Rubén Fule, soy el juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para oficiar esta ceremonia, así que muchas felicitaciones y muchas felicidades. Y les brindamos un aplauso, un gran aplauso. Bueno, le voy a pedir a la doctora Mariela Allende que lea el artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán cumplimentar. Señora. Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia. Voy a dar lectura al acta número 228, tomo 3, folio 28 del año 2023. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10 horas del día 20 de octubre de 2023, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Juan Carlos Riesco y Laura Susana Pereira. Ante los testigos, Rubén Omar Pereira y Amalia Ester Victoria Riesco. A continuación, voy a tomar el consentimiento de ambos, por lo tanto los invito a tomarse de la mano. Laura Susana Pereira, ¿acepta por esposo a Juan Carlos Riesco? Acepto. Muy bien, un aplauso. Caballero, por fin sonrió. No, muy serio, ya no te vas a hablar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Juan Carlos Riesco, ¿acepta por esposa a Laura Susana Pereira? Sí, acepto. Muy bien. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Así que este flamante matrimonio se puede dar su primer beso como tal. ¡Ay! 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 ¡Felicidades! ¡Ay!